Y este manto festejejejejeje Y el otro disparandole a la cabeza HAY UNO QUE ESTÁI Allá abajo Batos, traigo Traigo dos acá, batos Ya me mataron Me va a matar Batos, échale la mano al encho Vale, que aguanta, güey No, ya me remató este perro, vato No mames, güey No, vieja, chancluda Qué pedo con ese insulto tan insultador ¿Qué perro le dije a ese güey? Con el Dani, mene No manches, mene, se puede puros ir con el Dani Igualito que el Lulito ¿De dónde me tiraron? ¿Qué pedo? Y fue con silenciador, ¿verdad? Porque ni siquiera se escuchó Ya te vi, perro Mañana jugamos, porfas Loco, esto es aún... Se le perro Se me muere, perro Le vi mero en la chompa, man Si me matan es porque una mosca me está chupando el dedo ¿Una mosca o un mosco? Tobio, ¿te anda en la mosca ahí? ¿Para que abre la ventana? ¿Alguien cae conmigo? Decierto, decierto De reversa, todos están cayendo Mira, se pica la mosca, se vas a convirtir en hombre mosca Si te pica una araña, se va a convirtir en hombre araña ¿Te vas a convirtir? ¿Compritir? Oh, mi arma aquí, güey Bien sexy ¡Ala, coña, Ciri! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no! ¡No lo matas, va a tener que brujar! ¡Ala! ¡Ala, coña, aguanta! ¡Aguante! ¡Ay, ya no voy a bailar! ¡Ay, muévete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya viste! ¿Y qué tan bueno es tu equipo? ¡Toda ahí bailando! Uno bailando en la cabeza del otro, la roña ¡Ahí tuvo, ahí tuvo! ¡Aguanten, aguanten! ¡Pure, pure, pure, aprio! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No tengo! ¿Qué? ¿Por qué no tienes? ¿Quién tiene? ¡No, vato! ¿Cómo que no traía lanzadera? ¡Qué pedo! ¿Cómo? ¿Quién la tiró? ¿Cómo que quién nos tiró? No, men, se pasaron de lanza, la neta ¡Apérate! ¡No te muevas! ¡Pra enchufarme! ¡No te muevas, Alencho! ¡Ahí! Ahora sí, una, dos, tres ¡Tranquilo, ya me voy a morir! ¡Qué pedo, men! ¡No manches, vato! ¡Está bien gacho la cola! ¡Te van a sorprender cuando me muera! ¡No! ¿Quién se muere primero? ¡Mira, necesita ya lanzadera a este vato, men! ¡Eh, men, no! ¡Qué pedo! No me dejó colocarla Aquí hay una escopeta, por si alguien la quiere Yo, yo traigo una escopeta ¿Qué pedo? ¡Se murió Christopher! ¡No! ¡Qué pedo! Tumbeo uno ¡No, no, no! Tumbeo uno, tumbeo uno ¡Pállate pa' acá! ¡Puey, que tengo un pudo fianco yo! ¡Te pegué! ¡Baje 63! ¡Vámonos! Tumbeo otro de 100 headshots De 100 headshots ¿De 100 headshots? ¡Ah, güey! Aquí hay gente, aquí hay gente ¡Ay, por acá viene un montón, men! ¡Ya me voy para allá! ¡Ah, lo maté! La risa de Kevin ¡Qué pedo, men! A ver, sigamos a Sinaloa ¿Qué nos vas a invitar, Kevin? ¡Una carnaza! Sí, ahí está el cofre Me lo voy a echar ¿Qué hago? ¿Brinco? ¿Cuánto? Que no va a poder subir ¡Pon un piso, pon un piso! ¿Piso? ¿Cómo? F2 Abajo, pues ahí ¿Brinca? ¡Ey! ¡Puela! ¡Abajo, puñetas! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Ajá, matenlo, listo! ¡Aguanten, aguanten! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué la tiene! ¡Ah! ¡Mantaron, puta! ¡Qué pedo, donde estoy yo! ¿No hay gente? ¡Qué pedo con ese vato, men! ¡Estaba un lado de él y no me veía! ¡Vamos a la zona! ¡Están bien muertos todos a la roñera! ¡No! ¡Ese vato, buenísimo! ¡Qué! ¡Tan bien grabados, me caí la mitad! ¡Ay, bonito! ¡No, men! ¡El mío! ¡No, el mío! ¡El mío! ¡No, men! ¡Le di uno! ¡El mío! ¡No! ¡No! ¡Lo lo robé! ¡Mes! ¡Le había dado uno a la roña! ¡Aguanta! ¡Qué pedo con esa construcción sonón que te aventaste! ¡Ey! ¡Voltea al mono navar! ¡Qué pedo que haces! ¡Te caes de la vía! ¡Está tirando allá! ¡Qué pedo está tirando para el cielo! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Ah, aquí! ¡Dani, aquí hay un mini escudo, men! ¡Dani! ¡Te va a tomar, men! ¡Qué pedo! ¡Acá hay un rifle francotirador semi! ¿Alguien lo quiere? ¡No! Bueno ¡Ahora nadie me escucha! ¡Qué pedo! ¡Estoy hable y hable! ¡Y nadie me hace que... ¡Ruscheale, ruscheale! ¡Ruscheale, ruscheale! ¡Chica, Guzmán! ¡Ven conmigo! ¡Ahí voy! ¡Ahí vamos todos! ¡Ya, bien muertos por la zona! ¡No! 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 ¿Dónde es ese polo? ¿Qué es? ¿Dónde? En el... En el... En algún lugar A ver, a ver A ver Está bien grave, la neta Si ya se están riendo de mí ¡Por tu culpa! Mira ¿Eh? ¡Desaludé ya! Es que te maté que era más buena Esta vecina ¡Ey, verga! ¡Ya tundí a andar! ¡Tumbe a uno, men! ¿Tienes gente o qué? Acá en el lago, men ¡Tumbe a uno! ¡Ah, güey! ¡Ey, no hay más! ¡Tumbe a otro! ¡Qué pero, men! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Machetazo, machetazo! ¡No, jamás! ¡Morí de ser de mente! ¡Se fue agonizando! Y el que viene acá Era bien preocupado Le tira acá y le da ¡Sí, viste! Sí Sí Mira, mira ¡Ah, la araña! ¡Qué pedo con eso! ¡Muchetazo, güey! ¡No puedo ni caminar, pues! Oye, men Tú no ibas con nosotros Cuando Toño se cayó De puro hocico En la playa Sí, en la playa Y se cometió a la tierra Estábamos destruyendo una palma ¡Qué pedo! Están destruyendo una palma Sí, es que Es que le íbamos a sacar Las palmas tienen algo En medio de donde salen las hojas Que se come también Algo blanco que se come Poco No, no Se llama palmito No ¿Qué tiene? Ah, no ¿Qué iban a sacar viendo de abajo qué? No, es algo que tienen arriba Las palmas Sale de donde salen las hojas De ahí de medio Ah, no, pues sí Ya supe Cáigale El caso es que El carnal De este vato Se cayó de puro hocico Lo bueno es que había arena Exacto Lo bueno es que había arena Cayó así tipo Ay Vatos detrás de nosotros Viene gente No manches Me llegaron Tú El escuaje No manches Me llegaron No manches No manches No manches Me llegaron Hay gente ahí arriba Donde están ustedes Pasan las paredes Se cayó el vato Se cayó Ahí voy Estoy bien conmigo Para tratar de ir Lento No ha quedado uno No me Me tumbé A ser perro ¿Es todo? No es lo de Lento 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 Me van a revivir No, no, no A mí no Yo me escondí aquí Y este vato Este vato Que pido Y el otro Y el otro Disparándole en la cabeza ¿Estás viendo o no? Qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé Qué pedo Con ese vato Este es para acá Este es para acá Se cayó Ese Dani Este es para acá Y lo matan Mira el otro También Qué pedo Me quedé Estrabado Mira Ahí la tienen No Qué pedo Men Estoy viendo Los carones Cayó Y todavía se les queda viendo La vieja así como Qué pedo Ahorita Ahorita vengo Dale men Voy a cenar Ya está ¿Quién se queda con mi luz? La escopeta Marvel Aquí hay una escopeta ¿De corredera? Sí Muy bien ¿Dónde está? Pule Le tira todo De bolada Este vato Mejor Salte la partida Ya Adiós compañero Adiós Adiós Con gusto Te amo Son tres Son tres Son tres Son tres Que nomás cayó uno Que pedo Sergio Tiene que hacer una triple ahí A la madre ¿Qué pedo con eso? Sergio ¿Querés más caro? Todo kill Oye perros Uuuh Jajaja 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 Jajaja